Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Dos motivos lindos son Los ojos negros de tu tarantelidad El fuego de tu mirada Me llamará mi corazón Si no quieres comprender Estas estrofas de amor No me sigas mintiendo, mujer hermosa Tus palabras son como las mariposas Que vuelan de flores